El Señor esté con ustedes. Mi lectura del Santo Evangelio sobre los San Marcos. En aquel tiempo dio Jesús a la fe. El reino de Dios se parece un hombre que es nacimiento en la tierra. El duerme de noche es el vanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa todo. La tierra va produciendo la cosecha, ella solo. Primero los gallos, luego la espina, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoja porque ha llegado a la sierra. Dijo también, ¿con qué podemos comparar al reino de Dios? ¿Qué parábola os haremos? Con un grano de costaza, ha sembrado en la tierra, en la semilla más pequeña. Pero después, broma, se hace más alta que las demás centralizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden humejarse y alivar en ellas. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su intento. Todos se les ponía a parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del reino. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 11 del tiempo ordinario. Entramos justamente en las comparaciones. Jesús va a poner un gran trayecto de enseñanzas con pequeñas parábolas para explicarnos el significado del reino de Dios y las compara justamente con aquellas cosas que se hacen cotidianas a nuestra vida. Recordemos que Jesús está como en una crontera. Está porque conoce la realidad del reino, pero también conoce la realidad y el pensamiento del hombre. Por eso se convierte en un puente entre Dios y los hombres. Y hoy utiliza justamente dos comparaciones. Una con el hombre que echa la simiente en la tierra. Confía que esa semilla va a crecer. Y la segunda comparación la hace con la semilla de mustaza. A veces nosotros somos atorados en la vida. Somos como muy rápidos. Queremos que las cosas funcionen de una manera extraordinaria y ante nuestros ojos. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Y esa perfección del tiempo de Dios es invisible ante nuestros ojos. Por ejemplo, vivimos en la tierra. Sabemos que la tierra gira. Pero nosotros no sentimos el girar de la tierra. Lo que sí sabemos es que gira el reloj. Que éramos niños, dejamos de ser niños para ser adolescentes. Dejamos de ser adolescentes para convertirnos en jóvenes. Después dejamos de ser jóvenes para convertirnos en adultos. Dejamos de ser adultos para convertirnos en ancianos. Y dejamos de ser ancianos para convertirnos en pueblo. Desaparecemos de este mundo. Ese es un sí. Pero es invisible ante nuestros ojos. Nosotros no tenemos afectados por ese sí. Y así es el actuar de Dios. Cuando Jesús coloca las comparaciones del reino, dice, El reino de Dios está actuando en tu vida. Pero tú no lo ves. Es como un hombre que siembra y se acuesta a dormir. Y mañana va, el día siguiente, va y está pendiente que la luz solar pueda a aquella tierra penetrar. Pero también va echando raíces, caiga, va creciendo. Y eso es un tiempo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. La impaciencia del reino quiere ver los efectos de Dios inmediato. Como una mujer cuando le dice a su marido, yo no veo cambios en ti. Pero, ¿realmente hay cambios o no hay cambios? ¿O quieres que se den las cosas a tu tiempo o al tiempo de Dios? ¿Qué éramos nosotros cinco años atrás? ¿Qué éramos nosotros cuando no conocíamos a Dios? Y Dios va haciendo su obra en nosotros. Entonces, hay que pedir al Señor, quítanos la impaciencia y dejemos a Él actuar en nuestra vida. Dios está haciendo obras maravillosas en nosotros. Tan maravillosas que a mí me impresiona mucho cuando Él compara con la semilla de mostaza y dice, esta crecerá, echará grandes ramas y los pájaros pueden acobijarse y anidar en ellos. Porque así es el reino. El reino es para todos. No para algunos. Pero cuando vivimos nosotros la realidad del reino en nuestra vida, muchos pueden acobijarse. Y el reino de Dios está para acobijar a todos. No a todos. Es una invitación abierta a la participación del reino. Cuando yo, anidar en el reino, quiero justamente estar allí. Ya lo diría San Pablo, que tenemos que tener justamente confianza en el Señor, porque ahorita tenemos el cuerpo como domicilio. Pero cuando ya no tengamos el cuerpo como domicilio, tenemos que ir al tribunal de Dios. Hay que rendirle cuenta al Señor. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él siga levantando sobre nosotros la gracia del Espíritu. Que seamos pacientes. Dígale a que tiene al lado. Se paciente. Se paciente. Porque el reino de Dios es perfecto. Se paciente. Se paciente. Dios ya está haciendo el cambio en tu vida. Recuerde eso. Dios ya está haciendo el cambio. Esperemos permanecer y perseverar hasta el final. Si algo no hemos mejorado en el tribunal del cielo, nos darán sentencia. Pero ahorita que estamos de camino, hagamos las cosas como Dios manda, sin desesperarse, sin agustiarse, hacer lo que nos corresponde, hacer. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Amén.